¿Qué onda geeks? Este será un video muy rápido en donde desafortunadamente les traigo malas noticias para los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel. El trailer de Vengadores 4 ha sido atrasado. Inicialmente saldría el miércoles 5 de diciembre en la mañana, sin embargo debido al fallecimiento de George Bush padre, ex presidente de los Estados Unidos se ha postergado. Parece ser que el miércoles será el funeral y ha sido declarado día nacional de luto en los Estados Unidos, por lo que a Marvel y principalmente a Disney no le conviene lanzar el trailer de la película más esperada del 2019 ese día. Los primeros rumores dicen que podría salir el jueves, por lo que la espera podría ser de solo un día, sin embargo toda esta semana ha sido declarada de homenajes para Bush, por lo que no se sabe, esperemos que en el mejor de los casos Marvel decida lanzarlo el jueves. Sé que muchos estaban esperándolo, pero ¿quién iba a imaginarse que fallecería un expresidente de los Estados Unidos? Vaya mala suerte que tenemos. Aprovecho para decirles que están pendientes del canal, en las próximas horas subiré un video análisis del trailer de Capitana Marvel. ¡Gracias!